¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un muy bonito día. Estoy grabando esto en el mismo tiempo, bueno no, al mismo día que grabé el video pasado. Todavía por aquí anda la avispa que les comentaba en el video pasado. Por ahí anda. Pero bueno, el día de hoy les traigo un videíto de Japón. Sí, de Japón. Bueno, como ustedes saben, cada país tiene como sus leyendas urbanas, sus leyendas... Ya vi a la avispa. Y pues bueno, como nosotros estamos demasiado lejos de Japón, tal vez no sepamos mucho de esto porque incluso yo he contado varias, ¿cómo les digo? Leyendas de otros países más cercanos acá, por ejemplo aquí a México, de otros países. Y definitivamente yo no las conocía y muchos de ustedes que no son de ese país, pues tampoco. Entonces, hoy les voy a contar una que viene directo de Japón. Está muy interesante. Y bueno, yo creo que hay algunas que sí son muy populares, pero esta yo nunca la había escuchado, así que yo se las quería compartir porque ustedes saben que mi responsabilidad paranormal es contarles a ustedes las cosas raras que yo encuentre en internet. Pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse y más importante que suscribirse, activar la campanita de notificaciones para cada quien suba video, pues YouTube te notifique. Si no, pues no, no te va a avisar. Entonces vas a tener tú que buscar los videos, tal vez no te acuerdas de mí, entonces mejor pícale al botoncito de notificaciones donde digan todas. Y aquí van a estar apareciendo mis redes. Solamente tengo estas cuatro, no tengo cuentas secundarias, no tengo cuentas privadas ni nada. Solamente estas cuatro de aquí. Entonces, pues, bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez con este video? Porque está muy interesante, así que María Josecita, adelante con este video. Bueno, como les decía, hay muchas leyendas como urbanas o leyendas simplemente que pues ya conocemos, ¿no?, de Japón. Bueno, porque para mí siempre me ha dado la impresión de que los temas de miedo, paranormal, terror y demás de Japón son un poco intensos. De hecho, cuando yo era chica me gustaba ver como que las versiones japonesas de las películas de miedo porque siempre eran como un poquito extra a las, pues sí, de versión americana o no sé. Algunas, no todas, pero bueno, eso era lo que me gustaba a mí. Pero siempre, les digo, siempre he tenido esa como impresión de que lo de terror en Japón es muy intenso. Ok, entonces, bueno, ya sabemos de algunas de las leyendas que hay. Por ejemplo, les puedo decir la muñeca esta que le crece cabello humano, es una de las más conocidas. Entonces, hace unos dos años más o menos estuvo de moda también el, pues es como una leyenda de los Red Rooms o el Red Room, donde básicamente tú te metías, o sea, como que sin querer ir al sitio de internet, aquí en tu computadora, esa fue mi computadora, de Red Room. Así le ponías, tal cual era como un lugar oscuro dentro del internet donde pues no mucha gente llegaba. Y te aparecía un letrero aquí en tu computadora, así en grande, que te decía como te gusta. Y tú tratabas de cerrar la página y mientras más cerrabas, más palabras, más frases te aparecían como, por ejemplo, te gusta el Red Room y cosas así. Y bueno, pues al final no te dejaba salir y pues tú morías, ¿no? Porque entonces era como que la maldición de los Red Rooms. Bueno, esa es una. Esa es una de las más conocidas y bueno, ya sabemos alguna que otra, ¿no? El poema, este, el que se llama Tomino's Hell, donde si tú lo lees en voz alta, pues se supone que tienes una muerte muy fea. Entonces, ahí está otra. Pero el día de hoy les vengo a hablar de algo que ustedes pueden ver, algo físico. Que se llama el túnel, perdón mi pronunciación, el túnel Inunaki. Que Inunaki en español sería como el túnel del perro que aulla, ¿saben? Este túnel se encuentra en una villa llamada Inunaki. O sea, esa sí existe, ustedes la pueden buscar en Google o lo que sea y sí van a dar con ella. Algunas personas decían como de que no, sí existió y otras como que no, no existió nunca. Porque eran como puros rumores que han estado desde los años 1990. O sea, ya tiene pues casi mi edad, ¿verdad? Estos rumores, entonces era como de que sí, que no, que sí. Pero se supone que es una de las ciudades, una de las villas, pues, ciudad y túnel más embrujadas de todo Japón. O sea, uno de los lugares más embrujados de todo Japón. Primero que nada porque absolutamente nadie vive ahí. O sea, no hay nadie en esa villa. Incluso, o sea, no hay de que nadie que pase por ahí ni nada. Porque ya todos saben como que las historias que pasan por ahí. Porque decía que incluso antes de llegar como a los terrenos de donde empezaba esta villa, había un letrero oficial, o sea, oficial porque pues no lo sé, son como los rumores que había, donde decía que la constitución japonesa no tenía efecto pasando de aquí. Es decir, que ya que entrabas a esa villa, o sea, ya la policía y todo lo que tenga que ver con el gobierno y todas las instituciones que te podrían ayudar en caso de algo, pues no son efectivas a partir de ahí en cuanto tú entrabas como a los terrenos de esta villa que les digo que se llama Inunaki. Se supone que está al fondo de una ciudad llamada Kyushuokuoka. Perdónenme mi pésima pronunciación. Yo sé que muchos de ustedes saben más o menos cómo pronunciar palabras japonesas. Yo no, una disculpa. Entonces, bueno, les digo, con este letrero donde decía que la constitución japonesa no tenía efecto pasando de aquí, pues ya tú entendías de que lo que sea que te fueras a encontrar en esta villa fuera personas reales o algo sobrenatural, pues ya, o sea, nadie te iba a ayudar. Estabas como que tú solo con este rollo. Ahora, en esta ciudad hay un túnel, un túnel grandote, donde la verdad casi no pasa nadie, no pasa gente en coches, o sea, no hay tráfico, no hay gente que pase por ahí. Porque todo empezó, o sea, esta leyenda se dio como en 1990, pero empezó como en 1988, es decir, dos años antes, porque en diciembre justo de ese año, un grupo de adolescentes como que asaltó a una persona de 20 años y después le lo quemaron vivo dentro del túnel. Entonces, este nombre que tiene de túnel del perro que aúlla en japonés, que sería Inunaki, es considerado uno de los lugares más embrujados de Japón porque es esta como construcción de concreto donde incluso las personas dicen que cuando tú entras, o sea, en caso de que tenemos que entrar a pasar por el túnel para pasar al otro lado, lo que sea, cuando tú pasas, tus aparatos electrónicos dejan de funcionar, el celular deja de tener pila, como que falla, deja de tener señal, el radio deja de funcionar e incluso hasta los coches han llegado a dejar de funcionar mientras están pasando por el túnel. Y eso no es todo, ya que mientras estás en el túnel se escuchan como ladridos de perro y además gritos que vienen desde ahí adentro del túnel. O sea, mientras tú estás pasando, escuchas los gritos y los ladridos de perro a pesar de que pues así aparentemente no hay nadie porque como los alaridos o los gritos de persona pues es por el muchacho que torturaron allá adentro del túnel unos años atrás. Es por eso que mucha gente procura no pasar por ahí. De hecho, aquí encontré una foto donde se ve que está como más o menos tapado por lo mismo para que la gente no entre ahí. Y hubo una película en el 2020 que se llamaba La Villa Aulladora, en inglés, Hauling Village y fue inspirada justamente en esta villa, en esta ciudad, en este todo, en este túnel y pues de ahí es donde salió esta película. Pero aún así les digo, hay gente que no se atreve a entrar, no pasa a esa villa, no se acerca ni siquiera a los terrenos, mucho menos pasa por el túnel. De hecho, muy pocas personas han sido como de que ¡Ay, bueno, me voy a animar y grabar a ver qué pasa! Porque les digo, se supone que mientras tú estás allá adentro no te sirven los aparatos electrónicos, incluso tu coche se puede llegar a descomponer. Y dejen de eso, es la parte como sobrenatural, ¿verdad? Pero la parte de personas, pues imagínense a lo mejor qué tipo de personas pueden estar ahí sabiendo que no pasa nadie, de que la policía no va por ahí y que desde un principio te están avisando que no te van a ayudar después de ahí porque me imagino que saben que cosas raras pasan sobrenaturales o de personas normales. No sé qué sea ese ruido, parece que me están empujando a la puerta. Pero bueno, entonces, fantasmitas, díganme en los comentarios si ustedes ya habían escuchado sobre esta leyenda. Está padre. Yo, si fuera solo sobrenatural de que se escucha los gritos, sí entraría. Pero yo sé que luego hay mucha gente mala que se mete ahí, les digo, para resguardarse de la policía, para hacer cosas malas, pues por eso no me animaría. Siempre me da más miedo el mundo de los vivos que el de los muertos. Así que, bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de esta leyenda, si la habían escuchado, si se animarían a entrar, si opinan igual que yo. Y pues bueno, nos estamos viendo al siguiente video. Les mando muchísimos besos. Los quiero mucho. Recuerden checar videos anteriores porque la semana pasada subí cuatro. Este es el segundo video que grabo para esta semana. Subo short, subo TikTok, subo un montón de cosas. Así que, bueno, por ahí los espero. Los quiero mucho. Y nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besotes. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!